La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sé que la felicidad Tu amor me traerá Y es esta mi canción, mi libertad Mi cielo azul dará Solo tú, mi mundo cambiará Pues la fe que da tu amor Será la mágica ilusión Que por siempre me traerás Tan solo tú Tú, 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 tú Gracias por ver el video.